Miley, Yushito. Presentación oficial. Yushito, Miley. Esta noche en el Colón. A ver, vamos. En el Colón, palco presidencial. Miley le gusta mucho la ópera. Juan Carlos de Pablo ha dicho que va todas las noches a escuchar ópera con Miley. Pero en este caso tiene una reunión de amigos. Sí. Hablamos de un palco presidencial muy importante. Es la mejor vista del Teatro Colón. Uno de los máximos teatros del mundo. Y tiene, hasta ahora tengo entendido, ocho invitados. Que van a entrar por la puerta de la calle Libertad. Los invitados entran por allí. Sí. El presidente de la nación llegaría cerca de las siete de la tarde, siete quince, mejor dicho, para entrar por otra puerta e ingresar directamente al palco presidencial. Ajá. Que van a ver la ópera Carmen de Bicet, una gran puesta de este teatro argentino, con Amalia Yushito González. La pregunta va más allá. ¿Por qué hubo un coqueteo de Miley siendo candidato sobre Yushito en una nota? Ah. Luego fue elegido presidente y hubo decenas de periodistas políticos que buscaron la nota con Miley. Miley dio dos notas en esa semana. Una Fatino. Sí. Otra Amalia Yushito González, donde habló de su vida. Pero ¿tenían una amistad previa? No. Tenía admiración por parte de Miley y una simpatía que iban haciendo por parte de Yushito. Sí. Luego hay comunicaciones, me dicen, casi diarias. Sí, sí. Yushito es una persona además de cristiana, evangélica, es muy agradable para conversar. Sí. Y se estableció un vínculo de charla. Ajá. Hay una subida de pulgar y una bajada de pulgar que ocurrió en la presentación del libro de Miley. Que ella estaba sentada en primera fila, ¿o no? Claro. ¿Querés saber quién trabaja al lado de Karina Miley, que es la mujer más poderosa de la Argentina y que dijo que sí? ¿Quién? Su nombre empieza con M, lo dejo ahí. Ya sabés que hay ocho invitados, para mí van a sumar alguno más, pero ocho invitaciones pidieron para el palco presidencial. Bien. ¿Querés saber si hay cena después? En un ratito. Perfecto. Ahora el informe entonces, Miley y Yushito González, coqueteos, invitación y romance. Veremos. Yushito Miley, lo que nadie se anima a contar. Digan lo que quieran, pero entre el soltero presidente Javier Miley y la soltera Amalia Yushito González, algo pasa. No sé si es historia de amor, pero si no lo es, le pega en el palo. Pero, atrás en el tiempo quedó la cerruchada Fátima Flores, porque en el medio pasaron cosas. Primero, un histeriqueo en pleno programa de televisión. Hablamos de una entrevista que surgió ahora, con Miley. ¿Le hiciste? Bueno, acá, todo el mundo está hablando de esa entrevista absoluta. La entrevista. Y su programa tiene magia. ¡Qué buena onda que tiene Javier! Sos muy simpáticos, fachero aparte, le digo. ¡Facha! Después, Juyito metió primera fila en la presentación del libro de Miley. Pasillo, 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 pasillo. Y llegó un momento que veo que hay una puerta negra así. Y abren la puerta, me meten a mí adentro, pasaba a mí a mi amiga. Y era un camarín y adentro estaba Miley, estaba Karina. Bueno, después estaba mi amiga, estaba Sandra Petoblo. Ese fue el tema del camarín que tanto preguntaron. Ya que Fátima no es celosa. Alguna vez, hace muchos años, vos dijiste que Amalia González era como tu ideal. Fátima, hasta somos bastante parecidas, ¿o no? Sin palabras. Qué áspera eres. Sin palabras. Y ahora van a ir juntos al Colón a ver la ópera Carmen. ¿Cómo está tu relación ahora con Miley? ¿Siguen charlando? No, 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 no. Pero bueno, si hay otro evento, capaz voy. Él la llamó, ella dijo que sí, que van a ir al Colón y demás. Pero como muy ubicada, ¿no? Lo que me cuentan de Yushito es que no alardea con las amistades, con su entorno, de que tiene vínculo con Miley directo. Es una persona inteligente, a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre. Bueno, ahí estuvo bien, ¿eh? Recordar cómo había sido esa entrevista con un Miley electo. Y bueno, donde realmente... Y en pareja con Fátima. Estuvo muy simpática. Y en pareja con Fátima. La duda ahí es, si en esa entrevista es duda, ¿eh? Es una versión, no es una opinión. Si ahí empezó cierta sensación de Karina, que hay que decirlo, más allá de que uno coincida o no, políticamente con el presidente, uno puede ver el vínculo de cuidado entre hermanos que han tenido toda la vida y lo han manifestado públicamente. Ahí nace o no, la sensación de Karina de bajarle el pulgar a Fátima y subirle el pulgar a Yushito. Porque Fátima, divina, artista también, las dos artistas, y las dos aparecen para darle una visibilidad popular al presidente, tenía una demanda de tiempo en el vínculo que tal vez Miley en ese momento no podía afrontar. Entonces Karina empieza esta historia de distanciamiento, el viaje, la aparición de Fátima sin que nadie la llamara en Miami, aunque después lo negaron, y luego un tuit que daba por finalizada la relación. ¿No te parece que el oficio, el oficio adentro de lo que es estar al lado de un mandatario, es decir, la experiencia de una y de otra, no nos olvidemos que Yushito manejó de guante blanco toda su relación con Menem? Claro. Lo supo, se decía, se sabía, pero digamos, era todo a cuentagotas y nunca asumiendo. Y hay una admiración muy grande de Miley hacia Carlos Saúl. Sí, claro, absolutamente. Ahora esperemos que le elija a Yushito, a mí me encanta Yushito, lo digo personalmente. Espero que le elija por ella y no por un sentimiento necrofágico de querer estar cerca de Carlos Menem. Lo que pasa es que Yushito, nosotros estamos hablando de Menem, pero también hay que hablar de Cópola, que es un número uno, hay que hablar de Diego Maradona. Ahora, ustedes saben, el día que a Yushito se le ocurra escribir un libro, las cosas que podía llegar a escribir, imaginan, imaginan. Pero vos escribí. ¿Te puedo mostrar esto? Bueno, va a poder hablar también, supuestamente, de esta nueva situación. Ahora, espera, ya leo. Pero ¿no puede haber también una maniobra distractiva acá? ¿Y por qué no? Para poder hablar de otras cosas, porque si no todo es crisis y todo es... A ver, Menem, ¿dónde soy yo fuerte? ¿Dónde? Con la farándula. Sí. La frase con ella, la farándula al poder. Claro. Era cierto. Estoy con la teoría de Karina, ¿eh? Todo esto distrae todo lo que está pasando. Aparece, pero aparecen dos momentos puntuales. Perdón. No, 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 seguí, seguí mientras yo leo porque no estaba raro. Fátima aparece para acercar a mi ley a un sentir popular. Fátima, muy querida, cuadró en ese personaje. Y hoy por hoy, salvo la inflación, que datos del INDEC va remitiendo, está bajando lentamente, las actividades, todos los rubros, salvo dos, están paralizados. El desempleo está creciendo, los salarios están licuados, el ánimo social es una porquería. Entonces, es posible que se vincule de alguna manera a mi ley para, por el amor que le tiene la gente a Yuyito, generar alguna simpatía. Bueno, pero Yuyita también se presta a eso, porque vos fijate que en la entrevista, cuando hace esa comparación con Fátima y le dice, vos alguna vez hablaste de mí o yo te guste o lo que sea, hasta el propio Milei le dice, qué áspera, ¿no? Porque digo, estoy con Fátima, me estás tirando esto a mí, es como bastante fuerte, ¿no? O sea, Yuyito o le está participando a esto que vos decís, o realmente le está tirando todos los perros. Bueno, a Fátima le dolió esta nota. Los perros le gustan, ¿cómo? ¿Qué pensará Fátima hoy? Hoy piensa que estaba todo cocinado, lo que ella dudaba en aquel momento. Perdón, pero que no se sienta engañada porque ahora se materializa un vínculo que nació mientras que ella estaba con Milei. Si bien son todos libertarios, el corazón tal vez no es tan libre como la mente piensa. O sea, vos querés decir que las fechas no estarían cerrando. Y digo, puede tuitear, Fátima, diciendo, che, ¿por qué no me blanquearon esto antes y yo no perdía el tiempo? Ya le mandé, bravo. A la Yuyito González. Pará, tengo una cosita. A ver, dale, Damián, sí, sí, sí. Mirá, acá me escribió alguien que hoy estuvo en el piso de Yuyito, no vamos a decir trabajando en qué para no mandarla al frente. Yuyito está feliz, cambió el clima laboral, se labura bárbaro. Pero, ¿por qué? ¿Qué? Pará, 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 pará. ¿Antes se laburaba mal? Claro, cambió el clima laboral, ahora se labura bárbaro. ¿Cuál es el subtexto de eso? Antes estaba todo mal, lo pasábamos horrible, ahora por suerte está. No sé si tanto, pero creo que es eso. Es muy machista eso. Ahora está con un hombre, está más calmado. Esa es la mujer la que me escribe, ¿eh? Bueno, machista, hay muchas mujeres machistas. Bueno, yo digo lo que vive alguien que está ahí en el piso, no sé. Y me dice que Yuyito tiene una oferta laboral para el verano, para irse a Carlos Paz, pero que ahora duda de aceptarla o no. Ah, no se repite la historia de Fátima Flores. Exactamente, una persona consiguió trabajo. A ver, a ver, a ver. Una persona consiguió trabajo. La Política Online acaba de publicar que Daniela, expareja, novia, simpatía de Javier Milley, va a estar en protocolo y ceremonial del Ministerio de Capital Humano de Sandra Peto Velo. Miramos, ahora todas las mujeres como con ciertos rasgos similares, ¿no? Sí, es verdad. Rubias, atractivas, artistas. Sí, le agrego información a lo que dijo recién Damián. Damián dice que le ofrecieron hacer teatro en Villa Carlos Paz. Un gran contrato por dos meses. Un contrato en Villa Carlos Paz. La duda de Yuyito es, no quiere dejar de hacer su programa de televisión. Y este productor le ofreció armarle un estudio especial para que haga su programa desde Villa Carlos Paz. Lo último que te cierro, Yuyito no iría sola, iría también acompañada en el día de hoy por una amiga, como para estar un poco más descontracturada, acompañada por alguien de su confianza. No es entonces una presentación formal. No, no, más allá. Bueno, va a haber muchas personas en el palco presidencial, ¿no? Y además va a estar vestida por Pucheta. Va a llevar una vestimenta ideal que le hizo Pucheta para lucir en el día de hoy y al parecer sería blanco el outfit. ¡Ay, qué lindo! Bueno, veremos, estaremos atentos. Sí, qué aventura. Lo gestual, las veces que Yuyito... Lo tocó. Lo toca. Toca, mira, manito en el hombro. No, y él toma agua, toma agua. Ese Cintia Fernández con el doctor Castillo. De vuelta, de vuelta. Sí, sí. Bueno, él habló de cierta admiración cuando Yuyito hacía revista, o sea que le habrá dedicado mucho pensamiento sensible. Chicos, no se han desgenerado sentimientos sensibles. Moria también es un ícono de todas las... Yuyito González es una mujer que enamoró a una... A millones. No sé, una generación, no, varias. Hay muchos hombres que han quedado prendados. Ella es una mujer seguramente inolvidable. Así que, bueno, ¿por qué no pensar que Milei, por una cuestión generacional y tal, sea uno de esos hombres que estuvo perdido por Yuyito? Por eso digo, los gustos se dan en vida. Sí. Así que, bueno, veremos. Hay que ver con todo dura. Veremos mañana. Bueno, pero la vida es hoy, Daniel. La vida es hoy. Así que veremos qué pasa en la presentación y, bueno, mañana vamos a compartir todas las noticias. Estás en el 7.